Se produjo un microcorte a la primera hora del día. Nos comunicamos con la gente del APE, recorrimos la línea, no encontramos nada. Y a la hora 12, 12 y 50, ese fue el otro corte, llamamos al APE, nos dicen que ellos estaban bien, pero a nosotros nos faltaba una fase. Nos comunicamos con los chicos de Rancul, ellos habían tenido el bajón, nada más. Y bueno, salimos con Barrio Nuevo a recorrer, fuimos hasta la ruta, recorriendo porque podía ser un cable nuestro cortado, que es muy raro, pero bueno, porque habíamos recorrido y vimos que la línea estaba en buenas condiciones. Y cuando nos encontramos, cuando íbamos llegando, nos llama Germán Sartori, que ellos también estaban en Silú, porque había pegado dos o tres resierres. Entonces le digo, venite con la grúa, porque ese era uno de los puentes de esos de ahí en la 188. Cuando llegamos nosotros, había dos camioneros y dos autos apagando el fuego al lado de la ruta de la banquina, y nos encontramos con que un puente estaba saltado, suelto. Bueno, como siempre hay que pedir permiso, hablamos con el chico Ralicón, nos decía que podía venir la gente en pico, y dijimos que no, por el horario. Y bueno, ahí nomás nos pusimos de acuerdo, porque ya estaba Germán ahí con la grúa de la cooperativa Rancul. Así que cuando nos autorizó, que puso todas las protecciones, ahí le radicó, trabajó Gerardo con la asistencia de Germán y lo solucionamos. Le hicimos nuevamente el puente y bueno. Y hoy ya hicimos la queja pertinente a la AP para que no vuelva a ocurrir. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? No sé si te acordás, hace un año, cuando se había cortado el puente, vinieron repararones y no repararon el que quedaba viejo. Se cortó un terminal, en 33 por el viento, el viento era bastante fuerte, y bueno, se cortó el que no habían cambiado. Entonces fue una, hay que hacer las quejas administrativas para que no vuelva a repetir. ¿Se la había pasado de largo? No, se ve que ellos lo vieron en buenas condiciones. Se ve, ellos cuando trabajaron ellos, nosotros no estuvimos ahí, pero se ve que subieron y lo vieron. Porque no estaba malo en su momento cuando lo arreglamos. Pero ahora hicimos las quejas para que no vuelva a suceder eso. ¿Está solucionado? Sí, sí, está solucionado totalmente. Ahora hay que esperar que un día de semana o un domingo a la mañana ellos corten para arreglar eso. ¡Gracias! ¡Gracias!